Continúa búsqueda de joven desaparecido en la precordillera. Nuevos espacios pediátricos en el Hospital Regional de Talca. Campaña solidaria para niños con enfermedades poco frecuentes. Campaña solidaria para niños con enfermedades poco frecuentes. Un plan de trabajo en terreno realizado por grupos altamente calificados, familiares, amigos y lugareños que se cierran sin dar resultados positivos. La semana pasada estuvimos prestando apoyo al GOPE, a los policías del RTÉ de aquí de los provinciales. nos hicieron un llamado telefónico para poder ayudar y obviamente nosotros somos de Linares, tenemos un emprendimiento hacemos rafis en el río Chibono y todo y nos conmovimos con lo sucedido y que vinimos a apoyar acá al personal del GOP y de Carabineros La belleza de los paisajes esconde peligros inimaginados para aquellos que se adentran en la naturaleza y desconocen las medidas de seguridad y autocuidado que deben mantener por ello las autoridades refuerzan su llamado a la prudencia Si, entendemos que el chico se cayó al agua entonces la búsqueda lo tratamos de hacer también por agua por tierra hay harta gente que está bombero, de GOP por tierra hay harta gente privada que también, de ONGs que están ayudando y si nosotros podemos poner nuestro granito de arena lo estamos haciendo, en la sección es bien difícil la sección que se rema los ríos se vienen del 1 al 6 y la sección que se cayó el chico que le dicen punto 0 hasta el punto 1 que es el tramo hasta el punto de información turística ahí en el Monto Oscuro es una sección fuerte y estamos llegando ahí de la mejor forma con un amigo que rema bien calla que igual con Ariel decidimos apoyar ahí si podemos fuimos a ver la zona yo no la conocía también hay unos portajes hay unas partes peligrosas pero estamos apoyando ahí con la búsqueda y dando nuestro granito de arena Desde Santiago llegó hace algunos días un grupo de seguridad ciudadana perteneciente a la comuna donde vive este joven saben que la familia necesita apoyo y no dudan en mantenerse en el lugar hasta tener resultados Sí, desde el momento que nos dieron la información que fue el día domingo que cayó el viernes el domingo que vino nos enteramos nosotros y partimos el lunes hacia acá hacer la avanzada como decimos nosotros traer algunas cosas que no había solicitado la familia y ya con las peticiones que había y las necesidades que teníamos que formar un campamento volvimos a Santiago y el día martes ya nos logramos y montamos el campamento base ahí en el sector de Montoscuro Los días siguen pasando y la fe se mantiene firme esperando dar con el paradero de este joven En otra área de las informaciones la Universidad de Talca desarrollará un proyecto que busca mantener el patrimonio cultural de la región del Maule ¿Sabía usted que en la precordillera linarense existen petroglifos prehispánicos con más de 900 dibujos en roca granítica? ¿Que en la avenida donde se emplaza la Universidad de Talca se produjo la decisiva batalla del Ircay? ¿Que existen vestigios de grupos humanos de más de 12.000 años en San Vicente de Tahuatahua? ¿O que Condorito el emblemático personaje es vecino de Cumpeo a solo 50 kilómetros al nororiente de Talca? Estos son algunos de los muchos elementos culturales e históricos que existen en la zona central del país pero que permanecen en el olvido o que son poco conocidos por la comunidad que forman parte de lo que se quiere reconocer y valorar a través de la iniciativa encabezada por la Universidad de Talca Humanidad, las Artes las Ciencias Sociales habían sido de alguna manera postergadas en el tiempo por parte de la política pública pero nosotros reconocemos que la NID ha hecho esfuerzos importantes por poder potenciar el desarrollo de estas disciplinas y en particular que nos unamos con la Universidad de O'Higgins una universidad hermana desde el punto de vista de las universidades estatales es bien significativo porque compartimos el mismo territorio si bien es cierto tenemos una división administrativa en el fondo nos une la misma gente y también la misma geografía creo que va a ser un trabajo muy bueno como para proyectarnos a futuro lo que vamos a hacer ahora en un inicio va a ser construir la línea base reconocernos reconocer lo que ha forjado la historia de nuestros territorios y al mismo tiempo a partir de ahí proyectarnos hacia el futuro ambas instituciones buscan integrar este acervo cultural a la educación transformando la enseñanza a través de la vinculación activa con la realidad regional y su vida comunitaria lo que tratamos de plantear con este proyecto es que ese conocimiento que existe en nuestro territorio es un mecanismo importante para nuestro propio desarrollo mirándolo hacia el futuro y por tanto implica para nosotros reflexionar respecto a cómo esos elementos que nosotros observamos en el entorno pueden servir para cómo nosotros formamos nuevos profesionales creamos nueva investigación o agrupamos a personas dentro de temas de investigación que son importantes también nosotros aspiramos eventualmente no solamente a crear espacios de sinergia universitaria en nuestros espacios sino que interuniversitaria con la Universidad de Osquillas y sobre todo y esto es una expectativa un poco alta sin duda es generar oportunidades de transdisciplina y crear conocimientos nuevos que permitan abordar las problemáticas que hoy día da el sistema y la sociedad el proyecto forma parte del programa conocimientos 2030 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo desarrollado a nivel nacional y que en la zona central fue adjudicada al consorcio Universidad de Talca Universidad de O'Higgins la primera etapa será de planificación y levantamiento de información tanto al interior de los planteles como en las comunidades que forman parte de estas regiones lo que permitirá tener una visión global del trabajo que se realiza en las siguientes fases para nosotros para nosotros como Ministerio de Ciencias es muy relevante que las ciencias sociales las artes y las humanidades empiecen a tomar el rol que realmente deben tener en el ámbito de la investigación el desarrollo y la formación de capacidades han estado siempre presentes pero poco visibilizadas y el objetivo de este proyecto es que podamos darle herramientas a las universidades en este caso la Universidad de Talca en conjunto con la Universidad de O'Higgins para que empiecen a desarrollar un plan estratégico que vaya apuntando hacia la formación de nuevos profesionales con esta nueva mirada que vayan apuntando hacia la trans interdisciplina con otros ámbitos del conocimiento pero también una fuerte vinculación con los territorios una forma de hacer perdurar el patrimonio de estas dos regiones que sin lugar a dudas a muchos sorprenderá y maravillará vamos a hacer la primera pausa comercial de la noche y ya volvemos un comité de expertos se reunió para poder entregar una serie de recomendaciones con respecto al manejo de animales cuando se produzcan incendios forestales en el marco del comité de dimensión animal el cual es presidido por la Ceremi de Agricultura tiene la Secretaría Ejecutiva del SAC se ha estado realizando una serie de charlas de difusión para el manejo y traslado de animales de abasto y compañía así como ejemplares de fauna silvestre ante la ocurrencia de un incendio forestal dadas las altas temperaturas pronosticadas hoy día estamos presentando una charla para establecer un protocolo de acción frente a los incendios forestales que se van a presentar probablemente en un poco tiempo más específicamente está hablando de animalitos ¿cierto? sí animales domésticos perros gatos y animales de abasto vacas caballos cerdos y aves este comité en su afán de generar acciones de prevención ha llevado a cabo una serie de capacitaciones tanto en el Maule Sur como en el Maule Norte sobre la coordinación que debe existir entre servicios y organizaciones involucradas a fin de poder responder de manera atingente a la protección de estos animales estas estuvieron a cargo del consejo regional del Maule del colegio médico veterinario para animales de compañía y abasto cenapred en cuanto a logística y establecimientos de puestos de control y el comité regional de conservación del pudú junto al sac en materias de rescate captura y contención de animales silvestres protegidos que puedan estar siendo afectados por los incendios forestales así también por parte de los municipios involucrados se hizo difusión del plan comunal de emergencia bueno esta es la primera reunión presencial que tienen carácter de capacitación a toda la comunidad cierto a los brigadistas que participan en todo este tema de los desastres por incendios forestales y que que va a estar a cargo de especialistas en el tema de manejo y protección de la fauna silvestre de los animales domésticos cierto que pueden ser afectados por el tema de los incendios forestales ya se realizó el primer ciclo de talleres de difusión en la comuna de San Javier localidad de Carrizal el cual estuvo dirigido por personal de Senapred Conab municipios bomberos carabineros de Chile juntas de vecinos y funcionarios de servicios entre otros posterior a ello se coordinó la realización de un simulacro de rescate el cual consideró el traslado de animales mayores como equinos y ganado de abasto además de especies domésticas considerando también lo pertinente a especies de fauna silvestre la idea un poco preparar prepararnos para hacer un simulacro y estar digamos preparados justamente para que enfrentar los posibles incendios forestales que supuestamente puedan llegar en periodo de verano cabe señalar que en el Maule Norte se realizó la jornada de capacitación técnica en la localidad de Calabozo comuna de Romeral quedando programado el simulacro de evacuación a la semana del 11 de diciembre aproximadamente en la misma comuna el hospital regional de Talca abrió una nueva zona pediátrica pensando en los usuarios más pequeños María Laura Voces de 12 años ha estado internada en el servicio de pediatría del hospital regional de Talca en dos oportunidades quien durante su estadía tuvo la dicha de ser parte del hermoso proyecto de la artista visual talquina Claudia Troncoso denominado murales temáticos sala pediátrica hospital regional de Talca cuando la ayudó a pintar en la técnica naif las paredes de su sala sin duda eso impactó positivamente en el ánimo de la pequeña paciente y de eso se trata justamente el proyecto plasmar colores vivos en las murallas de las áreas pediátricas alegrando así los espacios que de por sí son considerados fríos y hasta estresantes una fecha que es importante para nosotros ahora estamos en este mes a propósito de un niño que nace yo creo que es un regalo que nos estamos haciendo al hospital a nuestro usuario a la comunidad al equipo que trabaja acá es donde tenemos un actor principal que es Claudia y su compañero que nos ha traído este regalo a propósito de navidad así que yo creo que es súper significativo el estar en esta mañana en algo que puede parecer simple pero que es tan trascendental yo creo que eso hay que relevarlo agradecer al ministerio de las culturas que nos permitió concretar en definitiva un proyecto que surgió no hace poco ya esto se gestó cuando Claudia pasó por un hospital y eso no hay que olvidarlo yo creo que siempre si nosotros logramos tener conciencia que en algún momento nosotros podemos estar también en un hospital hace la gran diferencia cómo nos atendemos o cómo hacemos un lugar más agradable cuando muchas veces ese proceso va a ser doloroso o a veces de pérdida así que agradezco a Antonio a todos ya porque acá hay muchas personas involucradas principalmente Claudia su compañero que es todo pero esto se logró gracias a todos y eso es el mensaje ya que hoy día en esta navidad pensemos en regalos que tengan trascendencia y que perduren en el tiempo y no materialidad que a veces es efímeral durante esta semana se hizo entrega formal de la placa del proyecto que en un principio contó con el aporte particular y desde el año pasado financiado por el Fondart lo cual permitió finalizar esta intervención en el servicio pediátrico en el área pediátrica de la unidad de emergencia hospitalaria y en el policlínico infanto-juvenil siendo muy valorado por la comunidad hospitalaria han sido cuatro años desde que empezamos desde el año 2019 con la pintura de las sillas de rueda que dio el puntapié inicial para empezar todo este proyecto de murales temáticos en el hospital en pediatría bueno han sido años de alto trabajo de unas pocas pausas entre medio por el tema de la pandemia y de la incertidumbre saber qué se podía hacer después en ese periodo al perder los financiamientos de empresas bueno pensé que lo mejor que podíamos hacer era intentarlo por medio de un Fondart resultó y aquí estamos hoy terminando feliz absolutamente realizada contenta no tanto por los resultados sino que por lo que ha provocado en la gente en los niños y esa es mi gratitud enorme el feedback que se produjo con las personas fue inolvidable así que no dar las gracias a todos a todo el personal del hospital partiendo por su director y por todos todos quienes me hacían con un dedo para arriba o me sonreían cuando me habían trabajando y por supuesto no dejar de mencionar al Ministerio de Cultura y lo maravilloso que se logra con un proyecto Fondart pensado en la gente para la artista visual ha sido un largo camino de cuatro años que comenzó pintando las sillas de rueda en medio se dio la pandemia por COVID-19 pero ya superada esa crisis retomó sus murales siempre de la mano de pacientes que la ayudaron de las jefaturas del hospital regional de Talca y de los propios funcionarios que veían lo acogedoras que quedaban sus áreas con este nuevo trabajo Teníamos este deseo esta necesidad como equipo de salud del servicio de pediatría porque sabemos que el curar el contener no es solo dar medicamentos sino que hay un tema como integral de la persona el arte ayuda mucho las distintas expresiones artísticas y por intervención divina nos encontramos con Claudia en el camino una artista maravillosa que se comprometió completamente con este proyecto y lo hemos visto ahora ya concretado después de estos años de trabajo en conjunto ha sido super importante para nuestros pacientes para su familia y también para el equipo de salud ya el lograr tener estos espacios con arte con color hace que el estrés disminuya para los niños pequeños estar hospitalizados en una situación de estrés muy alto o sea para un adulto que a uno lo pinten porque está enfermo es algo que uno puede racionalizar y pensar pero para un niño pequeño es una agresión es difícil que comprenda que es necesario es una obra digna de ser destacada y reconocida no solo por el valor intrínseco del mismo sino que por el impacto positivo en la vida de estos pequeños usuarios y usuarias nueva pausa comercial ya volvemos multiconmable actualizó su grilla programática ustedes pueden acceder a estos nuevos espacios a través de su control remoto muy fácil presione menú luego autobúsqueda y así el sistema automáticamente reconocerá los nuevos canales que son gratuitos más de 24 años mantienen vivo el compromiso entre ustedes y Multicom Maule Juanita Zúñiga madre de Felipito mantiene vivo su recuerdo a través de una campaña solidaria de recolección de juguetes en una conmovedora entrevista Juanita Zúñiga una mujer con un corazón solidario nos cuenta la inspiradora historia detrás de la campaña un regalo para los amiguitos de Felipe la cual está a punto de cumplir dos años desde su inicio esta campaña es para los niños que son electrodependientes que eso significa que son niños con hospitalización domiciliaria ya y están con traqueo con gastro en su casa las 24 horas del día algunos están con oxígeno a otros hay que sondearlo hay que aspirarlo eso significa la mamá es mamá enfermera doctora todo la campaña concebida en honor a Felipe un niño que partió de esta experiencia terrenal busca dejar un legado de amor y esperanza dirigida específicamente a niños y niñas electrodependientes en hospitalización domiciliaria la iniciativa tiene como objetivo principal recaudar recursos para brindarles momentos de alegría especialmente en la temporada navideña lo que más nosotros pedimos son pañales desechables ya pañales de niño XXG y de adulto MY ya se pueden contactar conmigo a mi teléfono a mi facebook Juana Isabel Zúñiga mi número 75946164 el mismo de whatsapp lo he tenido durante muchos años este es el segundo año que hago esta campaña ya el año pasado fue todo un éxito y si quieren venirme a dejar los regalos voy a estar acá yo de lunes a lunes en el puesto 514 y soy la mamá de Felipe Basauri los amiguitos de Felipe se refiere a estos niños que al igual que Felipe enfrentan desafíos de salud significativos y dependen de equipos médicos para su supervivencia la campaña cobra especial relevancia en estas fechas cuando la magia de la navidad se convierte en un acto de amor y solidaridad yo sé que mi linares siempre me ha apoyado durante muchos años me apoyó por Felipe y quiero ahora ayudar y devolver esa manito a todos los amigos de Felipe hay mamitas que lo están pasando igual mal hay casos yo el año pasado recorrí todos lados las horas Palmilla San Antonio Vallica el no amanecer el la camu y en camioneta el alcalde me pasó camioneta el año pasado para repartir todos los regalos y también se fueron para Hierbabuena Colbún Panimábeda Constitución Longaví Parral Retiro San Javier Talca Curicó San Rafael Constitución fueron hartos que repartimos yo subí fotos todo 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 yo voy transmitiendo todo por fotos que cuando me llegan los regalos esta persona agradecía de cada uno de ustedes por darme este apoyo Juanita Zúñiga hace un llamado a la comunidad para que se una a esta noble causa cualquier forma de ayuda ya sea en forma de donaciones monetarias juguetes o artículos necesarios para estos niños es bienvenida toda la ayuda puede ser entregada en el canal 30 Multicom donde se centralizarán los esfuerzos para hacer de esta navidad un momento especial para los amiguitos de Felipe y aquellos que como él enfrentan desafíos extraordinarios El trabajo desarrollado en las residencias familiares es silencioso pero de alto impacto Diego Fuentes nos cuenta más detalles En una conversación reveladora Camila Acuña Castillo responsable de la residencia familiar de Linares ofreció valiosos detalles acerca de un proyecto que ha impactado positivamente a muchas familias en la ciudad Este programa auspiciado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y ejecutado por la Delegación Presidencial de Linares ha desempeñado un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de la comunidad durante los últimos 16 meses A contar que el dispositivo la residencia familiar en sí es un dispositivo que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que acá en Linares es ejecutado por la Delegación Presidencial Provincial la ex gobernación que se llamaba entonces bueno el programa lleva funcionando aquí en Linares un año cuatro meses desde ahora claro es reciente pero bueno en ese periodo ya se han ayudado más de 30 familias digamos que se les acompaña como mencionábamos también son familias que están en situación de calle han pasado por situación de calle y que tienen niños o niñas y adolescentes a su cargo entonces el programa les acompaña por un periodo máximo de ocho semanas donde a ellos se les dan distintas prestaciones como es el alojamiento la alimentación se les apoya también a la inserción laboral escolar para los niños y las niñas y bueno es una ayuda en el fondo que se da para estas familias que también necesitan de pronto un empujoncito decimos nosotras para después poder buscar un lugar mejor o irse a rendar generar un ahorro y todo lo que eso significa que estén solventados sus gastos por un periodo de dos meses la residencia familiar de Linares se ha convertido en un dispositivo esencial que aborda las necesidades y desafíos que enfrentan diversas familias en la ciudad en la entrevista Camila Acuña Castillo destacó la importancia de este proyecto subrayando como ha contribuido a fortalecer los lazos familiares y a proporcionar apoyo integral a aquellos que lo necesitan la verdad es que recibimos diferentes derivaciones a nosotros nos contactan por demanda espontánea o algunas instituciones por ejemplo que conocen de nuestra existencia nos han llamado por ejemplo de las Bideco de otras comunas también si pueden hacer la conexión asistir directamente a la delegación presidencial algunos SESFAM también nos han contactado algunas escuelas por demanda espontánea que pueden asistir directamente a la misma dirección que facilitamos que es Lautaro 709 y preguntar por la posibilidad de ingreso y ante eso nosotros tenemos un formulario ese formulario se completa se postula y nos colocamos en contacto con un número de contacto que nos dejen y desde ahí hacemos digamos la entrevista de preingreso y vemos si es que se cumple o no con el perfil de ingreso para la residencia también el programa diseñado para beneficiar a comunidades vulnerables ha implementado diversas iniciativas destinadas a mejorar la situación de las familias desde asesoramiento psicosocial hasta el acceso a recursos educativos y empleo además Acuña Castillo resaltó el papel crucial que desempeña el trabajo en red con otras instituciones y organizaciones locales para maximizar el impacto positivo la actividad que estamos haciendo ahora es una venta solidaria que estamos programando para el 15 el viernes 15 de diciembre sí entre las 9 y las 15 horas aproximadamente vamos a estar vendiendo por la entrada de Max Jara que es Max Jara 597 casi al llegar a Jumbel no Lautaro Max Jara llegando a Lautaro y vamos a tener digamos abierto vamos a tener también ropa a distintos precios muy accesibles muy económicos también la idea es recaudar fondos para digamos mantener tanto digamos algunos gastos que a veces se nos escapan del presupuesto que tenemos un presupuesto con el cual operamos obviamente esto no es nada no es todo autogestionado pero sí tenemos algunos gastos que a veces escapan del presupuesto o no podemos rendir digamos siempre a veces hay algunas demandas espontáneas exámenes comprar útiles escolares o algún vestuario que no esté considerado útiles para por ejemplo para armar una casa cuando las familias egresan entonces hay muchas cosas que a veces no están presupuestadas necesitamos igualmente juntar estos fondos y entre eso propusimos digamos esta actividad les invitamos entonces a participar el viernes 15 de diciembre entre las 9 y las 15 horas puede que no extendamos un poquito más vamos a tener ropa de todo tipo para todas las tallas todos los gustos y a precios también muy económicos muy accesibles la idea es generar digamos un recurso que va a ir en beneficio de la residencia familiar y de las familias también que lo componen la residencia familiar de Linares se erige como un ejemplo de cómo las sinergias entre el sector público y la sociedad civil pueden generar soluciones efectivas para mejorar el bienestar de las comunidades la entrevista proporciona una visión más profunda de este proyecto transformador resaltando su compromiso continuo con el fortalecimiento de las familias en Linares y su impacto positivo en la vida cotidiana de los residentes nos separamos brevemente y ya volvemos el trabajo desarrollado en la comuna por la policía de investigaciones les digo sigue dando resultados en un operativo llevado a cabo por la brigada investigadora de delitos sexuales de Linares un hombre de 62 años fue detenido y formalizado por su presunta responsabilidad en la violación de una menor de 12 años el suceso tuvo lugar el 5 de diciembre del presente año cuando la joven afectada denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un individuo cercano a su entorno familiar personal de la policía de investigaciones de chile a través de la brigada investigadora de delitos sexuales de Linares logró la detención de un sujeto a mayor edad como autor del delito de violación en contra de una niña de 12 años el sujeto aprochando el conocimiento y la cercanía con la familia de la víctima y se trasladó hasta el domicilio donde la niña se encontraba sola lugar en el cual procedió a violentarla sexualmente la denuncia activó una rápida respuesta por parte de los detectives de la Brisex Linares quienes bajo la instrucción del Ministerio Público llevaron a cabo exhaustivas investigaciones para esclarecer el delito e identificar al presunto agresor las diligencias culminaron con la detención en flagrancia del individuo señalado como responsable la víctima realizó una llamada al nivel de emergencia donde el personal policial tomó la denuncia se proceden a hacer las diligencias correspondientes a través de la brigada especializada quienes a través del trabajo del sitio de suceso la contratación de lesiones la toma de declaración de testigos logró ubicar al imputado al interior del inmueble y a posterior se logró la detención de este el cual fue el traslado hasta el juzgado de garantía de Linares posteriormente el detenido fue presentado ante el juzgado de garantía de Linares donde la fiscalía solicitó la medida cautelar de previsión preventiva el tribunal consideró la gravedad de los cargos imputados y la necesidad de proteger la integridad de la víctima accedió a la solicitud de la fiscalía decretando la prisión preventiva del imputado durante el tiempo que dure la investigación El quehacer noticioso no se detiene en ni un minuto Diego Fuentes nos cuenta más detalles con respecto a las altas terapéuticas alcohol y drogas En un emotivo acto celebrado en el auditorio del hospital regional de Talca la comunidad médica y familiares de 11 pacientes aplaudieron el logro significativo de estos individuos que tras enfrentar el consumo problemático de sustancias ilícitas y alcohol fueron dado de alta como parte del exitoso programa ambulatorio intensivo de alcohol y drogas Jorge Paredes Saavedra encargado del área de tratamiento de Senda Regional Muy contento la verdad es que para nosotros como Senda es un honor estar presente en esta ceremonia que se ejemplifica acá el esfuerzo la dedicación que tuvo las personas usuarias el equipo de tratamiento el hospital de Talca también por hacer posible la rehabilitación de este importante número de personas que tienen su alta terapéutica el día de hoy la invitación siempre a consultar la verdad es que cuando cualquiera de nosotros podemos tener algún uso problemático de sustancia no nos damos cuenta pero muchas veces nuestra familia nos da alguna alerta lo primero que podemos hacer nosotros es poder defendernos pero la verdad es que no lo mejor es poder escuchar eso no es cierto esas palabras y poder solicitar ayuda solicitar ayuda a través de la red primaria sobre todo ellos pueden evaluar el caso y poder derivar en esta situación puntual por ejemplo el hospital de Talca donde vimos que es factible es posible la rehabilitación por el consumo de sustancias La inversión terapéutica extendida a lo largo de un año fue posible gracias al convenio entre el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y el Ministerio de Salud Este programa no solo se centra en el tratamiento de la adicción sino también en proporcionar apoyo integral y oportuno a las personas que enfrentan problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas Soy coordinadora del programa Ambulatorio Intensivo de Alcohol y Drogas Convenio Senda Minsal Recibieron el alta terapéutica 11 pacientes después de un proceso que fue muy largo los pacientes están generalmente con nosotros alrededor de un año pasando por distintas etapas del tratamiento hoy es la culminación de la etapa digamos de egreso pero que no significa que termine el tratamiento con nosotros sino que continúa una etapa de seguimiento que se extiende por un año más en donde necesitamos ir controlando el logro de los objetivos por los cuales se le dio el alta digamos la atención de psiquiatra que es tremendamente importante también vemos la parte social y también la parte psicológica que es tremendamente también necesaria en términos de tratamiento el equipo está compuesto básicamente por psicólogos por asistentes sociales por el médico psiquiatra por TENS y por el personal administrativo también las familias básicamente funcionan como tutor ya es necesario el respaldo para el tratamiento con los pacientes pero también las orientaciones que se necesiten a lo largo como del tratamiento orientaciones sociales o ayuda psicológica también se les entrega y se extiende a las familias digamos entendamos que el paciente es parte de un sistema y no lo podemos atender como de manera individual sin considerar como el sistema en el que está inmerso también el equipo médico de PAI en el HRT desplegó un enfoque multidisciplinario combinando terapias personalizadas seguimiento continuo y recursos comunitarios para garantizar la recuperación sostenible de los pacientes además el programa tiene como objetivo reducir los niveles de prejuicio y estigmatización asociados a las adicciones reconociendo que estas condiciones están vinculadas a una serie de factores que influyen en el consumo problemático la ceremonia que acabamos de presenciar es la ceremonia anual de procesos de alta de los pacientes que han completado un tratamiento con alta terapéutica en el programa ambulatorio intensivo de alcohol y droga del hospital de Talca la verdad es que como servicio como hospital nos llena de orgullo el logro de los usuarios y del equipo en su conjunto sin el trabajo mancomunado de todos ellos no habría sido posible estar en este lugar el día de hoy bueno el programa ambulatorio intensivo se accede a través de derivación desde los centros de atención primaria de la red de salud de la región los usuarios primeros en una primera instancia la idea es que consulten en sus centros de atención primaria donde son evaluados por los equipos locales y según su perfil de gravedad se determina la necesidad de derivar al hospital en este caso al programa ambulatorio intensivo el programa de tratamiento es de aproximadamente un año ya con atenciones regulares intensivas de aproximadamente tres veces por semana por un equipo multidisciplinario bueno el tratamiento de las adicciones no es fácil es un camino muy complejo y claro inevitablemente hay procesos cierto que terminan de esa forma pero siempre están las herramientas también para tratar de evitarlo y para eso es importante tanto el apoyo de los equipos de tratamiento como de las familias de los propios usuarios la ceremonia de alta terapéutica no solo celebró la superación personal de cada paciente sino que también subrayó la importancia de los esfuerzos colaborativos entre instituciones y la comunidad en general para abordar los desafíos relacionados con las adicciones los éxitos alcanzados por estos 11 individuos son un testimonio de la eficacia de programas como el PAI destacando la posibilidad de una recuperación exitosa y la mejora de la calidad de vida para aquellos que enfrentan estos desafíos última pausa comercial de la noche ya regresamos la síntesis informativa viene a continuación donde miramos lo sucedido en gran parte de nuestra región hasta la villa Diego Portales llegó el encargado de la unidad regional subdere del Maule Hugo Silva Lemus en compañía de la alcaldesa de Molina Priscila Castillo para inaugurar junto a vecinas y vecinos del sector el proyecto recuperación espacio público Villa Diego Portales el cual fue financiado con recursos del programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal de la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo con una inversión que supera los 74 millones tras el corte de cinta junto a los asistentes de la ceremonia la comunidad molinense pudo apreciar las nuevas mejoras para este renovado espacio público que busca entregar un lugar donde todas y todos puedan transitar de manera segura y cómoda con esta iniciativa se entrega un pavimento con baldosa y hormigón áreas verdes e iluminación LED para mejorar la seguridad del lugar además se recupera un sector de recreación y uso deportivo donde los niños jóvenes adolescentes y deportistas pueden acudir el ministerio de bienes nacionales acaba de lanzar la campaña las playas son tuyas todo el año para que la ciudadanía conozca los accesos habilitados y disfrute del patrimonio natural de todo el territorio nacional en Chile hay 954 playas de mar lagos y ríos pero ciertos lugares no tienen ingresos abiertos y las únicas vías posibles son a través de terrenos privados una situación que ha hecho necesaria la inversión del ministerio de bienes nacionales de manera de permitir a las personas acceder a estos bienes nacionales de uso público así lo explica la ministra de la cartera Marcela Sandoval cuando no hay ningún ingreso a la playa el ministerio de bienes nacionales revisa el caso y sus equipos técnicos fiscalizan la zona dichos antecedentes son analizados junto a la delegación presidencial regional correspondiente en un trabajo que incluye a todos los actores involucrados de este tema como municipios ministerios privados y la armada entre otros con el objetivo de fijar un acceso de talla la directora regional del servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia María Francisca Cabello Ibar viajó hasta Curicó para conocer en primera persona lo que corresponde a la puerta de entrada del servicio el diagnóstico clínico especializado ya comenzaron a operar 8 DCE en el Maule donde 3 de ellos se ubican en Curicó este programa constituye la evaluación minuciosa integral y especializada de cada niño niña y adolescente derivado por tribunales de familia lo que permite definir un plan personalizado e integral caso a caso a dos meses de su implementación reunirse con los equipos profesionales encargados de esta esmerada labor resulta fundamental para velar por el funcionamiento y desarrollo del plan con ese objetivo la directora María Francisca Cabello visitó los DCE Ligüen Cupal y Piquintú ubicados en la mencionada comuna y que atienden a niños y a niñas adolescentes y familias de gran parte de la provincia con una cobertura de 288 plazas convenidas luego de reconocerse la ocupación ilegal de franja fiscal en el borde norte del río Maule de Constitución la senadora de la región Paulina Vodanovich reaccionó ante la grave denuncia la abogada instruyó oficios a bienes nacionales y se comunicó directamente con el Ceremi de la cartera en el Maule César Concha para la acción fiscalizadora correspondiente este tipo de abusos debe terminar en nuestro país no podemos permitir que gente se apropie de franjas fiscales que nos pertenecen a todos por ello me comuniqué con el Ceremi de bienes nacionales César Concha quien ya está tomando acciones paralelamente oficiaremos desde el Senado como forma de incinso terminar con este tipo de abusos que se siguen repitiendo a pesar de estar prohibido por ley una situación que nos recuerda que no podemos retroceder en avances sociales que hemos logrado para todos los chilenos y chilenas dijo la senadora Paulina Vodanovich finalmente la senadora del Maule llamó a la comunidad de constitución a esperar que las instituciones se hagan cargo de las fiscalizaciones y no tomen la ocupación como un tema propio Vemos ahora las farmacias de turno para las comunas de Talca Linares y también San Javier Ahí están apareciendo en pantalla Talca dividido entre Talca Perimetral y Talca Centro además Linares y San Javier Día Martes es sinónimo de estilo belleza y muchos tips para ellos y ellas Daniela del Castillo y Javiera Paz en Amartes gracias por su preferencia buenas noches